Tenemos otras informaciones de momento en la Casa Amarilla de Caracas, intelectuales del mundo participan en el encuentro denominado Voces Antiimperialistas en Solidaridad con Venezuela. Ronald Moreno cubre esta actividad y nos reporta. Buen día Ronald, te escuchamos. Así es, amigo de Venezolana de Televisión, transmitimos hasta ahora desde Casa Amarilla, está realizando este encuentro de intelectuales en estos momentos ya Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, está en estos momentos presidiendo este acto de instalación. Recordemos que son 120 intelectuales de todo el país que se dan cita acá en Casa Amarilla para discutir precisamente los principales temas nacionales e internacionales como la guerra económica, guerra psicológica y la agresión que mantiene Estados Unidos en contra de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar sus declaraciones. de Cuba, que nos honra con su presencia. Por aquí también está el embajador de Ecuador, me dicen. Saludos. Nuestro embajador de Bolivia. Muchísimas gracias. Permítanme 30 segundos nada más para... porque es que creo que es obligación ética. Hace como las nueve y media salió rumbo a su última morada el camarada Paul del Río a quien, bueno, aprovechamos para rendirle este muy modesto homenaje no solamente camarada guerrillero, sino, bueno, artista, como todos lo sabemos de convicciones muy fuertes, muy sólidas. Nosotros estuvimos organizando un foro hace muy, muy poco allá, el 26 de marzo, si no recuerdo mal y, bueno, nos sorprendió mucho su... nos sorprendió y nos dolió mucho su partida física. Bueno, así que, Paul del Río, donde quiera que esté, nuestras... y a sus familiares y amigos, por supuesto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto. ¡Aplausos! 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 honor y gloria al camarada Paul del Río nosotros nos habíamos planteado en este encuentro de intelectuales voces antiimperialistas venezuelas de esperanza nos habíamos imaginado una discusión en mesas de trabajo luego corregimos yo creo que oportunamente lo que consideramos sin ningún problema además un error porque es que esta esta dinámica de las mesas de trabajo es más como para encuentros largos, de días y bueno que exige que nosotros nos sentemos a trabajar en reuniones literalmente de trabajo realmente eso no es exactamente la dinámica de hoy hoy obviamente tenemos muchísimo menos tiempo entonces al final nos pareció lo más adecuado y con todo el que consultamos estuvo de acuerdo nos pareció más adecuado hacer una discusión como se hacen normalmente en estos encuentros en los encuentros de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales que es bueno esta discusión tipo plenaria luego naturalmente va a haber un espacio para el almuerzo que debería ser a la una de la tarde y como a las dos y media deberíamos encontrarnos nuevamente acá digamos que suscribir pues acordar por consenso una declaratoria final luego de la cual nosotros pasaríamos a a la plaza Bolívar donde por si no lo saben hay una una actividad que debe comenzar en breve más o menos se va a desarrollar simultáneamente a esta discusión entiendo bueno no sé entiendo que algunos de los artistas que se iban a presentar que se van a presentar más tarde están acá o por lo menos estaban invitados como miembros pues de esta de este espacio bueno nosotros después entonces nos trasladaríamos a la plaza Bolívar donde se haría lectura de del documento y bueno y se termina desarrollar la actividad conforme al a lo que se ha acordado ¿no? en esa esas mesas de trabajo nosotros habíamos eh al margen del tema de las mesas superado el tema de del método a nosotros nos parecía claro que era necesario discutir sobre eh algunos temas ¿no? está el tema de la guerra económica y psicológica contra los pueblos yo lo me asomaba ya en mis palabras iniciales nuevas formas de agresión del gobierno de Estados Unidos nos planteamos como pregunta aquí no solamente si no fuera por las sus gravísimas implicaciones implicaciones eh políticas y de toda naturaleza daría risa ¿no? la reacción de alguna gente de de quienes militan eh contra la revolución ¿no? hay alguna gente que está verdaderamente escandalizada porque le parece no inaceptable eh cualquier agresión de cualquier gobierno estadounidense sino la forma como el gobierno estadounidense lo hizo ¿no? eh lo que implicaría esa torpeza diplomática eh darle ventaja al gobierno bolivariano ¿no? ¿no? darle ventaja al gobierno bolivariano porque bueno según el análisis clásico no hay ninguna originalidad en este análisis eh esto provoca eh la cohesión de las fuerzas revolucionarias frente bueno a la amenaza externa ¿no? entonces insisto según cierta intelectualidad contra la revolución para ciertos analistas eh que gozan de ciertos prestigios en este país eh vinculados directamente a la oposición el problema no es la agresión el problema es eh cómo se hizo ¿no? así no se hacen las cosas parecieran decir igual el 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 recurso ese retórico tan manido de la de de cómo el gobierno bolivariano eh utiliza el pretexto de la agresión imperialista como una manera de eh de desatender los problemas fundamentales de la sociedad venezolana ¿no? como si la guerra económica no fuera otra manera de agresión no solamente de las fuerzas internas sino obviamente de las fuerzas eh externas que están permanentemente acediando a la revolución muy importante también era parte de las discusiones que dábamos hace cosa de tres semanas un mes con muchos de ustedes la importancia de de inscribir ese hecho puntual sumamente grave eh ese hecho puntual de la orden ejecutiva en una en una trama que por supuesto no está comenzando no se inicia con la orden ejecutiva esa forma parte es un episodio más de una larga escalada eh de agresiones contra el gobierno bolivariano que tiene unas características particulares que anuncia eh unas agresiones eh futuras con ciertas características eh pero que no quiere decir en lo absoluto que antes no la haya habido ¿no? entre ellas bueno ya lo decíamos la propia guerra económica ¿no? ya se ha hecho y de manera sistemática además contra otras experiencias revolucionarias en América Latina tenemos el caso que no dejamos de recordar siempre eh que no dejamos de recordar el caso chileno imagínense ustedes tenemos el caso eh el caso Cuba que tiene más de 50 años eh padeciendo un bloqueo económico entonces a propósito del bloqueo se dice más o menos lo mismo ¿no? más o menos lo mismo el bloqueo es utilizado por la revolución cubana como una más más descaros imposibles ¿no? entonces bueno este es un tema esto que para nosotros puede resultar obvio no lo es no lo es es decir eh nosotros tenemos que estar prevenidos contra una cierta eh tendencia por inercia ¿no? allí donde no hay la iniciativa política donde no está la voz eh no solamente de nosotros las voces en general de 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 quienes tenemos que bueno decir nuestra palabra en en esta circunstancia eh miren se impone la inercia y uno va naturalizando esto que se esto que pasa por explicaciones ¿no? no estamos utilizando esto como pretexto para no para no gobernar ¿no? bien amigos venezolana de televisión escuchamos parte entonces de las declaraciones del ministro de la cultura Reinaldo Iturriza a propósito de lo que es la instalación de este encuentro de voces imperialistas son 120 intelectuales de todo el país que participan acá en Casa Amarilla importante destacar este encuentro se va a estar realizando durante este martes y también el día de mañana los temas que se toquen aquí serán por supuesto abordados en eh la cumbre de las Américas importante destacar que algunos intelectuales acudirán a esta importante cita continental todo ello para abordar diversos temas guerra psicológica guerra económica y también la agresión que Estados Unidos mantiene en contra de Venezuela la venezolana de televisión va a estar muy pendiente dándole cobertura a lo que va a ser esta instalación de este encuentro de los intelectuales y más adelante estaremos estableciendo nuevos contactos con todos ustedes volvemos al pase nuevamente a los estudios de venezolana de televisión con Jocelyn adelante